En Sock se debe de haber quedado Kiko Matamoros al conocer el trágico final que ha tenido el primer gran modelo y relaciones públicas español, Javier Escobar, y cuya noticia el colaborador de Telecinco no ha podido comentar en Sálvame. ¿Qué es Javier Escobar? A Armani se fijó en él y le abrió las puertas de las pasarelas, una plataforma desde la que se reinventaría como relaciones públicas en el mundo de la moda y se convertiría en uno de los impulsores de las pasarelas Gaudí y Cibeles. La modelo Judith Masco, la primera gran top catalana a la que Escobar abriera camino años antes, ha mostrado a través de Twitter su tristeza por el fallecimiento de un hombre que, ha apuntado, la ayudó enormemente en sus inicios. Tantos recuerdos de mis inicios como modelo, dirigidos magistralmente por ti, eras único, y un relaciones públicas excepcional y un cariñoso compañero. Gracias. Me quedo con los mejores recuerdos, ha apuntado la ex maniquí catalana. También la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada se despedía a través de las redes publicando una fotografía de 1995 en la que Escobar parece estar dando consejos antes de un desfile a la colorista diseñadora. Hoy ha muerto Javier Escobar, sin duda alguna el hombre más guapo de mi generación, ha escrito Ruiz de la Prada como homenaje póstumo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!